¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! Hay parte de la iglesia, hay parte de la iglesia, ha venido para entrar a la iglesia, pero también quisiera que Cristo consular, está pensando en que el mayor consuelo, y aquí para allá, probablemente se ha rotado, pero el Señor ha dicho que aquí yo estoy, todos los días, hasta el océano, y aquí para allá, probablemente se ha rotado, sólo los días, siempre y siempre. Cuando ustedes se le lleven a la iglesia, y les digan, papá, ¿por qué se fue?, oh Señor, porque se le van a perder la vida, sepan que cuando la iglesia nos va a ver también salir a eso, y soberanía, ha hecho lo mejor, le dio los mejores días a su mamá, le dio los mejores momentos, han vivido lo mejor, han disfrutado lo mejor. Hay personas sobretanadas que quizá nunca se le hicieron a su padre. que también habrá sido dado una madre que estuvo ahí en la zona de la madre que terminó su carrera y ya no podemos decir finalizó con gozo o con su carrera a cada uno de los presentes yo termino con esta palabra como ha pensado usted sobre su esperanza vale la pena todos los apagos que le demos una oración de agradecimiento muchas gracias a esta obra gracias por ti que se gozó en tu presencia y declaró que tú eras su señor su rey su líder su único que le llevaba a donde sea Dios se llevó al cielo por lo que tú has hecho porque has hecho tu voluntad pero pedimos fortaleza para la familia para sus hijos para sus nietos para sus familiares cercanos pedimos fortaleza porque en sus corazones queda un vacío pero en ese vacío también hay oportunidad que tú lo puedas llenar hay oportunidad que tú lo puedas llenar hay oportunidad que tú lo puedas llenar llena sus corazones habla de esa mente y dale la oportunidad que conoces si no te conoces yo quiero hacer un llamado a los que están acá si alguno de ustedes nunca ha entregado su vida acérquese si alguno de los factores que no nos ha entregado no te ha entregado su vida yo quisiera conocer a Jesús porque hay una esperanza única que nos ha puesto verdaderamente en el nombre de la cultura en el nombre de la iglesia amén 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 No hay manera que podamos llegar a la parte de la última vez. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y pido, Padre, que guíes mi vida, Jesús pobre. Amén. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí.